La única forma de poder, de alguna manera, acabar cambiando algo del sistema que permita eliminar todos estos mecanismos que protegen la desigualdad y que engendran el paro, los bajos sueldos y la pobreza, es precisamente aquel que permita extender la conciencia de la situación real en que estamos, que actúe tratando de rearmar la actividad en cada asociación de vecinos, en cada escuela, en cada lugar donde se pueda pedir que nos permitan participar en aquellas decisiones que afectan nuestras vidas. Es verdad, cuando decimos eso, de que otro mundo es posible. Si no fuera así, no merecería la pena continuar. Pero para que otro mundo sea posible, es evidente que hay mucha faena a hacer y que necesitamos implicarnos todos para conseguir que se produzcan estos cambios. Escucha un eco, rebotar en cada esquina, un vendaval te va, empujando hacia la ruina. Suele a la alarma, que te saca de la siesta, ¿qué haces ahí para los chicos? No dejes de andar, que la calle va a estallar, no te quedes paralizado, mientras te roban el futuro. No dejes de andar, que te quiten todos a mi lucha en la calle, en la calle. Y llevaremos una soga al cuello, no estamos solos. No dejes de andar, que te quiten todos a mi lucha en la calle.